Hola, ¿cómo les va? El día 12 de marzo pasado, tres maleantes, uno de ellos con arma de fuego, ingresaron a un inmueble ubicado en un distrito vecino a Magdalena del Mar. Cuando huyen, ingresan a este distrito y son capturados por nuestro serenazgo y por la policía que va en las unidades móviles que usamos para brindar el servicio de seguridad ciudadana a nuestros vecinos. Uno de los maleantes, llamado Giancarlo Lobatón, el que tenía el arma de fuego, había hecho previamente una denuncia mediante la cual comunicaba a la autoridad policial que el arma que tenía en su poder se la había extraviado. Lo había hecho para utilizarla con total impunidad. ¿Qué creen que pasó? Fueron rápidamente liberados por el Ministerio Público. Quiero que sepan que ese mismo ciudadano, repito, Giancarlo Lobatón, es el que ha sido avaliado hace un día en el Callao. Y quiero que sepan que lo han intentado asesinar sicarios de otro grupo de maleantes que compiten con él por el territorio donde delinquen. Es más, la prensa ha comunicado que este ciudadano es el sucesor del tristemente célebre maleante Caracol. Ante ello, debemos preguntarnos una vez más, ¿hasta cuándo la Fiscalía va a seguir liberando maleantes que son capturados tanto por el serenazgo como por la Policía Nacional del Perú, poniendo en riesgo la vida de los hombres y mujeres de bien de este país? Segundo, ¿hasta cuándo van a seguir haciéndolo en total impunidad? Porque todas las autoridades, sin excepción, somos responsables por las decisiones que tomamos. Pero por algún motivo, los magistrados, fiscales o jueces, están liberados de esta responsabilidad. Ahora, entendamos que la mayoría de fiscales y jueces son honestos y honorables y que son ellos los primeros interesados en que se limpien las instituciones en donde trabajan. Hago un llamado a las máximas autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público para comenzar la limpieza de malos elementos de las instituciones que representan. La seguridad ciudadana es nuestra mayor responsabilidad y todas las autoridades debemos trabajar juntas y empujar el carro hacia un mismo destino. Muchas gracias.